como están señoras y señores empezamos otra jornada de relato esta vez en el partido entre los de los suscriptores prácticamente contra rosario central argentina la pelota ya está el capitán gil close esto va a partir señoras y señores la plata de movimiento rosario central entonces contra mature boys el equipo de los suscriptores cuando camponi por fuera saluda carlito saluda sí bueno yo estoy por acá claro ahí por mientras marcelo torres al arco sebastián caponi dejan fue en salida a matías lupa y jesús ribera marcelo pinto felipe guirre benjamín moreira guapini batia guzmán y agustín gonzález atención le pegó afuera y por poquito por cuando batia guzmán siempre incluyó cuando el mástica filtra para guapini 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 señores está el primero abajo el arquero se lo pierde el equipo chileno el equipo de los suscriptores está cero por cero de visita en rosario central pereira filtrado para proti al centro para reina tres cuartos de cancha espa atención está gol señores gol del equipo rosario el equipo rosario se pone en ventaja siempre lupa y la dejó para el club se está abajo la misma el portero argentino se queda con la pelotita señoras y señores y también le tengo mucha fe al equipo hispano filtrada para guapini del sol está el primero se le fue por fuera cuando rápidamente para campos campo por el centro para la ribera martínez van cuando el equipo rosario que toca por fuera para protista protista y está 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 gol señores gol señoras y señores otro balde me parece que es una clavada perfecta justamente de lo que no está haciendo el equipo de master boys si es bueno la gente que viajó desde muy lejos desde chile al estadio de rosario está muy triste por el resultado me parece que el traslado en mucha hinchada que llegó hasta la argentina atención pasó para ti siempre protista el carrerón ahí lo que está para carrillo está a barcelo marcelo clavarón señores a los jones herreras señoras y señores el siguiente el equipo rosario con el exterior de esquina en el centro otra vez figura se transforma el meta epa bueno un saludo para toda la gente que está en sintonía en estos momentos porque estamos viviendo una simulada copa sudamericana junto a los mejores suscriptores del canal de gol directo ribera y esto se acaba señoras y señores esto 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 se acaba no importa la renga de los muchachos la hinchada del equipo de master boys nos vamos señoras y señores segunda etapa sin modificaciones por ahora del equipo rosarino contra la visita master boys el equipo de los suscriptores está el tercero está el tercero está 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 nos salvamos nos salvamos señoras y señores se les guardó rápidamente a marcelo torres sobre por terreno pero no es cosa suficiente el centro de rochín estado a niña a niña a niña Era un tiro prácticamente sin ángulo. Apura Rochin. Apura Rochin. Apura Rochin y señoras y señores para el equipo de los Master Boys. Celebración con ganas. Me parece que también la emoción llegó por tu lado. Voto Marcelo Rochin, el hombre de Santa Fe. Argentino. Uno de los suscriptores. Un gran suscriptor del equipo de los Master Boys. Sobre todo de gol directo. Gran pero gran cabezazo a gol. Y me parece que estamos ya todavía en camino para poder generar puntitos. Ahí están las modificaciones. Chileno pero tiene agarre, tiene empuje y tiene aguante. Abajo Marcelo. Carrerón de Herrera se subió a la moto. Herrera, el centro. Ahí está Marcelo antes. Notable señores. Marcelo Torres. El hombre de Santa Fe autor del primer gol que juega ahora para González. Agustín González. Acuérdate para Samuel Bravo. Siempre Samuel Bravo. Llevamos el 3 Bravo. Atención. Ahí está Samuel. En el cancho de Samuel le puede pegar. Se la dejó esta. González. Gol. Gol. Agustín González. Señoras y señores. El hombre oriundo de San Gregorio. Anota el descuento. Y el estadio prácticamente se hunde en un silencio. Gran remate. Arrar del piso de Agustín González. Y Rosario Central se empieza a preocupar de su marcador. Rosario Central se preocupa de este hombre. Agustín González. Y la diferencia lo pone el titín González para el cuadro de Master Boys. Bueno, ahorita un saludo también para César González. Un saludo para vos, amigo. Gracias por los saludos. Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Y esto termina, señoras y señores. Esto termina. Qué jugazo. Qué jugada. El argentino lo empata al equipo de Master Boys. Con Agustín González. Y Rochín, el hombre de Santa Fe. El cuadro de Master Boys. Hace su primera presentación en Copas Internacionales. Y lo empata acá en Argentina ante el equipo de Rosario Central. Agustín González. El autor. En dos disparos. Tendría que salir un gol, ¿no, Agustín? Está, señoras y señores. Gracias, gracias, gracias por la sintonía. El partido de los suscriptores. Está acá. El gol directo, señoras y señores. Muchas gracias. Gracias.